Cuando un pueblo se humilla ante Dios Cuando un pueblo se aparta del pecado Dios escucha todo nuestro clamor Y Él sanará la tierra que me ha dado Me sanará, me sanará Si yo busco a mi Dios me sanará, me sanará Me sanará, si le clamo y con fe me sanará Me sanará, me sanará Si yo busco a mi Dios me sanará Me sanará, me sanará Si le clamo y con fe me sanará Cuando un pueblo se humilla ante Dios Cuando un pueblo se aparta del pecado Dios escucha todo nuestro clamor Y Él sanará La tierra que me ha dado Cuando un pueblo se humilla ante Dios Cuando un pueblo se aparta del pecado Dios escucha todo nuestro clamor Y Él sanará, me sanará Me sanará, me sanará Si yo busco a mi Dios me sanará Me sanará, me sanará Si le clamo y con fe me sanará Si le clamo y con fe me sanará Si yo busco a mi Dios me sanará Me sanará, me sanará Si le clamo y con fe me sanará Si me importa la iglesia que vas Porque todas no somos igual De todas las iglesias del mundo A mí me gusta la pentecostal Porque allá hay gozo, hay alegría Allí se siente el Espíritu de Dios Porque allá hay gozo, hay alegría Allí se siente el Espíritu de Dios Si me importa la iglesia que vas Porque todas no somos igual De todas las iglesias del mundo A mí me gusta la pentecostal Porque allá hay gozo, hay alegría Allí se siente el Espíritu de Dios Porque allá hay gozo, hay alegría Allí se siente el Espíritu de Dios Porque allá hay gozo, hay alegría Allí se siente el Espíritu de Dios Porque allá hay gozo, hay alegría Allí se siente el Espíritu de Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No es con espada, ni con ejército Mas con su Santo Espíritu No es con espada, ni con ejército Mas con su Santo Espíritu Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Mas con su Santo Espíritu Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán Mas con su Santo Espíritu Y esa iglesia se moverán Y esa iglesia se moverán Y esa iglesia se moverán Y esa iglesia se verán No hay Dios tan grande como tú No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No es con espada, ni con ejército Mas con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército Mas con su santo espíritu Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Mas con su santo espíritu Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán Mas con su santo espíritu Y esa iglesia se moverán Y esa iglesia se moverán Y esa iglesia se moverán Mas con su santo espíritu Y esa iglesia se moverán Y esa iglesia se moverán